Si lloras por mí, será porque me quieres Si sufres así, será porque me extrañas Recuerdas tal vez, las cosas que han pasado Que lejos ya están, que lejos han quedado Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola La vida es así, y te has quedado sola ¿Por qué me diste alas? ¿Por qué aprendí a volar? Y el amor de las manos, dejamos escapar Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola La vida es así, y te has quedado sola Si lloras por mí, yo no tengo la culpa Fui parte de ti, y no te olvide nunca Recuerdas quizás, aquel beso apurado Que te dejé al partir, que te dejé al partir Y en ti quedó guardado Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola La vida es así, y te has quedado sola ¿Por qué me diste alas? ¿Por qué me diste alas? ¿Por qué aprendí a volar? Y el amor de las manos, dejamos escapar Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola La vida es así, y te has quedado sola Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola La, 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 la.... Gracias por ver el video